Improvisemos de ayer Con los besos y la rima Con los besos y la rima Improvisemos de ayer Improvisemos de ayer Con los besos y la rima Con los besos y la rima Improvisemos de ayer Antes que el tiempo encima Quiera volver a vencer Quiera volver a vencer El amor a Guamarina Antes que el tiempo encima Quiera volver a vencer Quiera volver a vencer El amor a Guamarina Yo soy marijero de amores y rin Soy el aguacero entre la nefina Claro jardinero de la flor divina Agua del venero que nunca termina Que nunca termina Y agua del venero De la flor divina Claro jardinero Entre la nefina Soy el aguacero De amores y rima Yo soy marijero Y agua del venero Y agua del venero ¡Gracias!